En 1948, sábado noviembre 20, a Bajabinita se la llevó Domingo Mora el Teniente. En ocasiones la había mirado cuando salía a comisión y le decía, oye tu niña me ha robado el corazón. Señor Teniente, no diga eso porque hasta miedo me da. Amar de todo, yo soy chiquilla, tengo 12 años de edad. Cuando ya vio que era imposible que Balbina lo quisiera, dice a su gente, yo me la llevo, aunque por ella me muera. Sus compañeros se lo decían, me vas a comprometer. Amar de todo, ella y chiquilla no es una entera mujer. Cuando llegaron al pichicuate, luego su piso la saca. Como antes dije, voy a llevarme a Balbinita Podaca. Al poco rato de ir caminando, le puso vestido de hombre. Si te preguntan cómo te llamas, tú te pones otro nombre. Los compañeros que le ayudaron, pues pude pagar el fin. Audencio Corrable y Tomasoto y Jerónimo Rochín. Ya me despido, lindas morenas, del estado de Sonora. Tengan cuidado, mientras que exista el gallo Domingo Mora.